Música Hola que tal amigos como estan? Estamos aqui de regreso en un video mas para este canal Sobre como ya saben pues la temática de videos del mes de octubre Halloween El dia de hoy como pueden ver pues es un maquillaje como de vampiriza Entonces si, espero que les guste esto Que ustedes estan visualizando en este momento Porque esto es lo que vamos a aprender a hacer en este video de hoy Y bueno no olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones Para que no se pierdan ninguno de estos videos Pueden seguirme tambien en todas mis redes sociales que aparecen en la parte de aqui abajito del video Y bueno vamos a comenzar Voy a comenzar poniendo el corrector de It Cosmetics Se llama It Bye Bye Under Eye Entonces es este de aqui para quienes no lo conocen Voy a poner este en mis ojeritas Este me gusta mucho porque es un corrector que es un poquito espeso Pero tambien tiene Tiene acido hialuronico Y supuestamente previene el envejecimiento Digo yo no se Que tan sea cierto A ver como me veo dentro de un par de años A ver si es cierto que me previno envejecer Pero pues me gusta Me gusta el corrector Porque siento que cura bastante Voy a difuminar todo esto con una esponjita previamente humedecida Ya que tenemos nuestros ojitos cubiertos de corrector Ahora si vamos a sellar todo esto con polvo traslucido Para esto yo voy a estar utilizando el polvito de Yuya De Bailando Juntos Este me gusta mucho La verdad este No he sido Según yo Según yo todos los polvos eran iguales Osea esto En mi yo del pasado Todos los polvos traslucidos eran iguales Yo anteriormente tenia uno de De Fenty de Rihanna Pero pues no me sorprendio Porque pues yo pensaba que todos los polvitos traslucidos funcionaban asi Saben? Osea yo pensaba que era como que el funcionamiento regular Se me acabo Y tenia que volver a comprar Pero se me hizo muy caro Como para volverlo a comprar Si trae bastante Si trae bastante Pero yo lo utilizo de que todos los dias Entonces dije No este Voy a comprar uno que no me duela tanto el codo comprarlo Y que pueda comprar en grandes cantidades Entonces me compre el El air spoon Cutty air spoon De calabaza Pero senti que necesitaba muchísimo mas polvo Para poder sellar algo Osea como que con una pasada de polvo no era suficiente Y tenia que aplicar y aplicar y aplicar Para que no se sintiera pues todavía como pegajosito en la piel Sino que ya se sintiera completamente seco Aparte que durante el paso de las horas sentia que mi cara volvia a estar grasosa Y no me sellaba completamente bien el maquillaje Despues Tenia yo de urgencia que comprar un polvo de que? Ya Entonces pedi uno por amazon Dije el que me llegue mas pronto Y el que llegaba mas pronto era el de bailando juntos de Yuya Y dije no pues nunca lo he probado Pero lo voy a encargar a ver que tal Y llego Y lo use Y desde la primera vez que lo use me gusto muchisimo Porque a la primera te sellaba todo No necesitas estar reaplicando todo el tiempo Te sellaba todo a la primera Y la verdad es que dura bastante Es como un dupe del de Charlotte Tilbury Y yo como que Que? Como que es? Ay le hice como le diría Que es como un dupe como el de Charlotte Entonces dije yo Pues con razón me gusta Digo yo no he probado el de Charlotte verdad? Pero pues he escuchado que es muy bueno Y lo he hecho que digan que el de Yuya es como un dupe Dije no pues con razón Esta chido Esta chido de verdad El de Yuya si me gusta mucho Entonces Yo solo les recomiendo Les recomiendo el polvito de las Yuya Esta muy bien Vamos a comenzar ahora si Con lo que son las sombritas de nuestros bajitos Vamos a hacernos un smokey eye De que rojo con negro dramático Acá bien padre Y para esto voy a estar utilizando La paletita de sombras de Luis Torres Como saben fue su colaboración con Beauty Creations Entonces Imagino yo que todavía se debe de poder conseguir En algún lado La verdad no lo sé Pero si me gusta porque Tiene colores muy Usables Muy básicos Por ejemplo tiene negro Tiene café Tiene rojo Tiene pues casi todo lo que vamos a necesitar Para este maquillaje Entonces pues si O sea Igual si no tienen esta Pues nada más con que tengan negros Rojos Y colores de transición Está perfecto Pero pues yo tengo esta Y es la que voy a estar utilizando Con una brochita difuminadora amplia Como esta de aquí Vamos a estar utilizando Un color de transición Clarito Como Color cafecito Yo voy a estar utilizando Este de aquí Que como pueden ver Ya está muy desgastado Es el color Oaxaca Con signo de exclamación Y voy a estar utilizando Este tono En todo nuestro ojito Como transición Lo que quiere decir Que lo voy a poner En el área de Arriba de la cuenca del ojo Y lo voy a expandir Lo más posible Voy a sacar De hecho bastante De este color Hasta acá afuera de la ceja Porque hasta allá Nos vamos a hacer Un maquillaje Acá De que grandotísimo Vamos a aplicar Un poco de este Rojito de transición También en la parte De abajo De nuestros ojos Y aquí la verdad Si les queda Muy exparcido Para abajo Realmente no hay problema Porque Nos vamos a acceder Un poquito Con los colores Ahora con una brochita Difuminadora Un poquito más pequeña Como esto de aquí Voy a tomar Un color rojo Que vamos a estar poniendo En esta división De color Y bueno Color muy exparcido Para esto voy a tomar El color Horses Girl Acá Que es la chica De caballero La chica de establo No sé Horses Girl Es el color Que vamos a estar Utilizando Ahora Y de la misma manera Me voy a estar llevando Rojo También a la parte De abajo Del ojo Y con una brochita Difuminadora Amplia Como esto Y aquí Vamos a estar Difuminando Todos estos bordes Para que se vean Más unificados En nuestra piel Ya que tenemos Toda nuestra base Cita roja Difuminada Ahora sí Con una brochita Difuminadora Mucho más Pequeñita Como esto De aquí Vamos a tomar Un color Cafecito Que es el color Chimal Es este café De aquí Y lo vamos a estar Aplicando De las orillas Exteriores Hacia afuera Poquito Si adentro Pero un poquito Difuminado Y esto Y esto ya lo vamos a hacer Siguiendo un poquito Siguiendo un poquito La forma De un smoky Jalado Hacia arriba Tipo cat eye Así con nuestras Brochazos De la base Hasta arriba Como apuntando Hacia la orillita De la ceja Que haga esta línea En diagonal Vamos a estar Haciendo nuestro Difuminado Ahí pueden notar La diferencia Entre el difuminado Como en esquinita Y acá que no tenemos nada Ya se ve un poquito Más jaladito El ojo Entonces vamos a poner Un poquito de escurrito También De la mitad Hacia acá También Ya tenemos Nuestra sombrita Cafecita Y si ustedes Lo ven necesario Pueden volver a tomar Con su brochita roja Un poquito también De sombra roja Para difuminar Todas estas orillas Y que se mezcle bien El cafecito Con el rojo Que ya teníamos De fondo Y ya que tenemos Todo esto Entonces ahora sí Vamos a proseguir A poner el color Negro de nuestras sombras Lo vamos a poner Todo como en la parte Del párpado móvil Aquí Un poquito acá Y también un poquito Abajito Para esto voy a tomar Una brochita Muchísimo más pequeña Y compacta Porque como es un color Muy oscuro Muy pigmentado Pues tenemos un poquito Más de cuidado Aparte que lo queremos No tan difuminado Sino en una zona Más específica Entonces para esto Voy a tomar El color Ay ¿Cómo se llama? Babado Babado Bajado No sé Pero es Este colorcito Negro Con brillitos De aquí Y lo aplicamos Aquí en la orillita Del párpado móvil Pegadito A la línea De las pestañas Y también Por la línea Inferior Tomo la brocha Difuminadora Con la que puse El café Y voy a Difuminar Todas esas Oillitas Recuerden Recuerden que nos podemos Extender en el color Pero si nos vamos a extender De preferencia Que sea de aquí Hacia afuera Y no de acá Hacia abajo O sea puede ser Hacia acá Puede ser hacia acá Pero no del centro Para abajo Puede ser a las orillas Tampoco tan O sea si digo a las orillas Pero tampoco a la orilla De acá adentro Porque entonces Se puede llegar a ver Sucio también La única manera En la que se pueden Expandir bastante Y que no se vea sucio Es hacia acá Todo en este En este Tramo de aquí Porque si lo hacen aquí Va a parecer ojera Va a parecer que se les cayó Si lo hacen hacia acá Igual va a parecer Que se les ensució aquí La nariz Entonces solamente En este tramo Se pueden extender Todo lo que quieran Muy bien Así es como se va viendo Nuestro maquillaje Por el momento Ahorita voy a proseguir Entonces ya Con lo que es La piel Porque todavía Quiero dibujarme Unas venitas De aquí Del maquillaje De las sombras Pero para esto Tengo que tener La base ya hecha Para poder dibujar Encima ya de la base Para lo que va a ser Nuestro maquillaje De la base Voy a mezclar Mi base diaria Con un poquito De pintura blanca Para poder hacerla pues Bien blanca Según yo les estaba Explicando algo ahorita Y me acabo de dar cuenta Que no se grabó Porque se apagó La cámara Entonces Les estaba diciendo Que toda la base De maquillaje Mezclé mi base Con color blanco Y color gris Y lo mezclé todo En una charrita Como esta Agarré mi base Agarré el blanco Y agarré el gris Como ven ahí Que esos son los colores Que agarré Para mezclarlos aquí Con la base De photofocus Y como les estaba Diciendo ahorita Antes de darme cuenta Que no estaba grabando Toda la pintura Que ustedes hagan De que si se van a hacer Más blancos Si se van a cambiar De color Como en el video anterior Que fueron rojos Todo esto Se lo tienen que expandir Por todas las partes Que vayan a estar visibles Por ejemplo Yo ahorita El cuello El pecho Y todo esto Para que no se vea Como ahorita Como la cara blanca Y el cuello café Saben O sea Tengo que poner todo Del mismo color Para que se vea uniforme Lo mismo con el maquillaje De ahorita Todo lo que se vaya a ver Es todo lo que tenemos que pintar Si fui roja Todo el video anterior Toda mi cara También lo va a tener que hacer Mi cuello Mis orejas Y todo para que se vea Uniforme Las orejas también Para que Porque luego se me ve La cara bien blanca Y las orejas amarillas Entonces Todo 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 se tiene que pintar O si no se quieren pintar Los orejas Simplemente se lo tapan Con una peluca Y aquí lo que yo busco Es la mayor Cobertura completa Por el hecho De que Si somos vampiros O sea Los vampiros Son de que Perfectos O sea Son vampiros Hermosos Tienen su piel De porcelana Preciosa Entonces Pues nosotros También tenemos que Vernos completamente Sin imperfecciones Todos bonitos Digo También depende De que película De vampiros Hayas visto Porque si vemos La película De Drácula Donde sale Winona Ryder Pues ese Drácula Pues está horrible Y no nos vamos A ver como él En todo caso Nos queremos ver Como Winona Pero Pues ajá En su mayoría Pues los vampiros Son guapos Son bonitos Y perfectos Entonces Ahorita nos queremos Ver Como ellos Acá pálidos Muertos Y perfectos Ok Y ya que tenemos Todo sellado Ahora Voy a volver a tomar La brochita Difuminadora Con la que puse Con la que difuminó El rojo Me voy a volver A esparcir Un poquito Acá bajito De lo que se borró Con la base Ok Ok Ya que retocamos Un poquito Nuestras sombras Ahora con Ahora nos vamos A hacer El contorno Igual así Como nos mezclamos Un poquito La base De blanco Con gris Entonces tenemos Que agarrar Un tonito Grisecito Tampoco tan oscuro Pero sí Un tonadito Grisecito Con el que nos Llevamos a difuminar El resto De nuestros contornos Súper Sobrecito Lo voy a hacer Al contorno De nariz Y de rostro Y lo mismo Vamos a hacer En nuestra Mandúbola Nuestra quijada Un poquito De contorno Gris Veo Aquí abajito Ok Ya tenemos Nuestra cara Contorneada Y ahora sí Me voy a hacer Las cejas Las cejas Las voy a hacer Muy similar A lo que traigo Ahorita O sea Algo de que Bien delgadito Que parezco Que ni traigo cejas Lo único Que voy a hacer Pues es que Me las voy a peinar Me voy a hacer Las cejas De que con color negro Para acá Como ceja buchona Así de que Delgadita Y negra Sí Llegados Premiumbeat No 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 Vamos a hacer nuestros labios Aquí tengo un lápiz de labios negro Pero bueno, en realidad nuestros labios es de... O sí Es de ojos Es de risu Pero igual funciona, no tengo otro Con esto nos vamos a delinear todo el contorno de los labios Y vamos a rellenar con color rojo para hacer un gradient, un ombre Igual que lo que tenemos en los ojos, pero en los labios Voy a difuminar esto un poquito con el dedo hacia el interior Y ahora voy a rellenar todo esto con el color rojo Y sí, bueno, así es como se ve nuestro gradient de labios de rojo con negro Ahora sí nos vamos a hacer lo que es el delineado de ojos y las pestañas En esto mismo nos vamos a dibujar unas pestañitas hacia abajo Voy a sellar eso un poquito con sombra negra Porque la verdad se me acabó el gel y lo tuve que hacer con así sus pentejitas de la cara Entonces ahorita está de que súper cremoso, súper fresco Le voy a poner un poquito de sombra negra encima para que esto no se me vaya a mover Entonces es lo mismo que con cualquier otra cosa Pones algo en crema y lo sellas con el polvo encima para que no se mueva Muy bien, entonces ahora sí podemos hacernos ya la que son las pestañitas como caqueladas Buenitas en la parte de abajo Y con la brocha más delgadita que ustedes tengan Yo tengo esto de aquí que es de Morphe Está súper pequeñita de que es especial para delineados Y con esta voy a tomar un color rojo de aquí Voy a tomar súper poquitito, súper poquito Porque con poquito que tomes se hace súper gruesa la rayita Le voy a quitar el exceso también Y ya que me queda súper delgadito Entonces ya voy a comenzar a hacer nuestras venitas en la parte de abajo Y así es como se van a ver las venitas en ese ojo Voy a hacer las del otro ojo súper delgaditas que apenas y se vean Entonces ya lo único que falta para terminar este maquillaje Es que ahora sí me voy a pegar las pestañas postizas Esto lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso Y bueno amigos como pueden ver Ahora sí ya está nuestro maquillaje completamente terminado Así es como se ve ya con las pestañitas, con el delineador Como pueden ver me puse también una sangrecita falsa aquí Fake block También encontré esta manguita por ahí Muy bonita pero nada más encontré de una mano Entonces sí Este ya es el maquillaje completamente terminado Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden que durante todo el mes de octubre voy a estar subiendo diferentes videos Sobre pues esto de Halloween Entonces si no quieren perderse ninguno de estos videos No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones De la misma forma síguenme en todas mis redes sociales que aparecen aquí abajito Suscríbanse a mi canal Y los espero la próxima semana en algún otro video que vaya a subir Ya después sabrán de que lo hice Y sí, nos vemos la próxima semana Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!